Bueno chicos, recordad que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas tenéis en la descripción un link directo a IGBAUL que el código KIKI, repito, código KIKI todo en minúscula, os proporciona un descuentazo muy sano, chicos, de la mejor página y la más rápida Y ahora sí, comenzamos con el vídeo Muy buenas a todos jugadores, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal KIKI y bienvenidos a un nuevo desafío de creación de plantilla En este caso vamos a hacer el híbrido de países, ¿vale? Eh, perdón, híbrido de liga, que se me va Eh, deciros chicos que si tenéis un like a este vídeo, pues me vais a ser súper feliz Y si tenéis un comentario, pues también, ¿no? Y una suscripción si no estáis, pues aún más bien Antes de empezar con el vídeo, antes de que se me olvide, quiero saludar, bien Y quiero saludar también aquí a un suscriptor que me lo ha dicho, que por favor nos salude, que le hace mucha ilusión Pues bien, antes de que se me olvide, alfongamer546, un saludo también para ti, ¿vale? Dicho esto chicos, vamos a comenzar ya, vamos a ver este desafío de híbrido de liga ¿Vale? Vamos a hacer el desafío completo Vamos a abrir la recompensa a final del vídeo, a ver si tenemos suerte Jugador de MED, Sterling, casi que me sale a mí, casi que me gasto ahí 150 mil, 200 mil monedas En que me den a Sterling, ya me gustaría, pero es que no, no está el partner por lo que vale, ¿vale? Así que, tenéis también la descripción chicos, IG BAUL, ya están vendiendo monedas de FIFA 17 Con el código KIKI y un descuentazo sanísimo Así que tardan dos minutos en daros las monedas, no banean Yo ya he comprado, como podéis ver, unas cuantas moneditas Ahí las tengo y está perfecto Muy bien chicos, vamos a ver, vamos a ver Primero voy a hacer este, que lo hice así rápido Mejora de oro, que quedan dos jugadores de oro Ojo que no me sale, dos jugadores de oro no transferibles Vamos a enviar en la plantilla, ¿vale? Yo he cogido una plantilla de jugadores de oro normalita, ¿vale? O sea que los tenía por ahí, como tampoco tenía que hacer mucha química y tal Pues bien, lo he cogido por ahí Y antes de darle un descarte, pues nada, lo he metido aquí, ¿vale? Ahora los enviamos y le cogemos un sobre donde nos dan dos jugadores de oro único Ahí está, dos jugadores de oro único Intransferibles, ¿vale? Esto no se puede transferir Y bueno, vamos a abrirlos al final A ver si en este sobre hay un caminante Porque estoy viendo que a todo el mundo le tocan caminantes Y a mí no le tocan caminantes A mí me voy a cagar en el copón Este lo puedes hacer cuantas veces quieras, ¿vale? A ver, y ahora este es más complicado, chicos Aquí tenéis 4, 6, 6, infinito de 10 y 8 locos, ¿vale? El 8 locos fue el que más me costó Me costó, tuve que buscar un vídeo por YouTube Un saludo para Jota FIFA, ¿vale? Que lo he sacado de su canal Si estás viendo este vídeo, pues muchísimas gracias Porque me ayudó muchísimo tu vídeo Intentad dejar el canal de Jota por la descripción, ¿vale? Para que os paséis A ver, 4, bien Bien, aquí en Play Tenéis que hacer 4 ligas exactamente 4 jugadores máximos de la misma liga Valoración 77 Minimo 5 jugadores únicos Y química de equipo 70, ¿vale? Como veis lo conseguimos, chicos Ya voy a invertir aquí en el amigo Hernández Ya que me ha dado buena salud de la plantilla anterior Y aquí también a mi amigo Arias Al colombiano Arias Y Balanta también por ahí Estás también soldado Es un equipo, bueno, como si lo calizas ahí, chicos Pues ya sabéis Este equipo puede costar Fue alrededor de... No creo que llegue a la divina moneda No creo que llegue a la divina moneda, chicos Para que podáis conseguir un solo de oro De jugadores premium, ¿vale? De oro premium Así que le damos a enviar Sin más dilación Y enviamos el equipo Ya sabéis, chicos Que es muy importante Perdéis todos los jugadores, ¿vale? Bueno, chicos Vamos ya al segundo reto De este grupo, ¿vale? De retitos De retitos Bien, ahí estáis viendo al segundo equipo Aquí también he empleado varios jugadores de colombianos He invertido bastante de ellos También brasileños Hace un ingenio por ahí Y... Ney Suárez con Valencia Gabin Chicos, exactamente son seis ligas, ¿vale? Máximo dos jugadores por liga Mínimo 79 de química Perdón, de valoración Y 80 de química, ¿vale? Aquí nos tenemos que romper la cabeza un poquito más Pero al final conseguimos tratar el equipo Si lo queréis hacerlo Este equipo que es de oro nombrare Menos el portero Os puede salir, la verdad, baratito, ¿vale? Quizá Denizuara o Valenciaga valgan un poco más Pero los demás suelen ser baratitos, ¿vale? El portero a precio descarte O sea que no valdrá buscado este equipito Y lo podréis también hacer este reto, ¿vale? Enviamos plantillas Y ya tenemos otro nuevo sobre de jugadores Vamos a abrir al final del vídeo Bien, seguimos en el tercer reto Aquí es donde me tuve que guiar por un vídeo de J FIFA, ¿vale? Tuve que buscarlo Busqué 8 locos Me salió su vídeo Y la verdad es que me vino bastante bien Por 3.500 moneditas Por 3.000 monedas Como dice él en su vídeo Podéis tener esta plantilla Para conseguir este reto Que me pareció el más complicado Y la verdad es que está bastante bien Porque, chicos Conseguimos 2.000 moneditas Que nos dan por Por hacer la plantilla Y dos jugadores de oro únicos Que podremos descartar si son malos O si no Si son de bajo precio Y podemos Recuperar lo invertido, ¿vale? Nos la jugamos, chicos Enviamos también esta Y ya nos queda el último Vale, he dividido de 10 He dividido de 10 Aquí está, chicos Aquí también falta el portero Bueno, no sé qué está pasando aquí Vale, no sé qué está pasando No sé si este le va a entrar Sí, también me vale No sé por qué No sale las puertas No se habrá bubea Porque, madre Ayer lo dejé Todo preparado Para grabarlo Y no sé por qué hoy Desaparece el portero Sin más A lo mejor que lo he metido En otra plantilla O sabes yo lo que habré hecho Pues nada, chicos Aquí estáis viendo Es lo más fácil, ¿vale? Este Este Squad Bull Es lo más fácil de hacer Porque tienes que coger Coge Coge Jugadores de la liga Vamos ya, chicos Al último Al último reto De los cuatro ¿Vale? Para hacer Para completar Todo el Todo el híbrido de liga Y hemos cogido La liga argentina O sea, liga argentina Jugadores argentinos Que hay muchísimo 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 Y fijaros, chicos Lo sacamos a la primera ¿Vale? A ver, por aquí tenemos Liga exactamente 10 Máximos jugadores de liga 2 Exactamente de oro Todo Y que te dé 100% de química ¿Vale? Como estáis viendo Cumplimos todos los requisitos Aquí tenemos este MCO Que lo voy a emplear En una plantilla de vídeo Más adelante O sea, que lo compraré igual Me salió un sobre Lo voy a invertir por ahí Seguramente Ah, no Finalmente Voy a emplear ahí a Vanega ¿Vale? Sí, Vanega Vanega Se va a venir en un híbrido Dentro de un par de días O tres, ¿vale? Así que, chicos Enviamos esta plantilla Y vamos ya a abrir Los sobres que nos han regalado Por hacer todo esto Así que son auténticos Sobrazos Lo conseguimos Y vídeo de liga Completado ¿Vale? Los cuatro grupos Y, ojo Porque sobre de jugadores Top de oro Yo confío en que aquí Haya un caminante Tiene que haberlo He visto en vídeos De otros youtubers Que le han salido caminantes A mí, no sé ¿Por qué no me sale? A ver Trabajo de lo único aquí Trabajo de lo único aquí Seis jugadores de único aquí Y seis jugadores únicos aquí Voy a abrir primero Este que Que creo que no se puede Que son intransferibles, chicos Les sabe mucha suerte Se abre Ahí está Baja, baja, bravo No, es mi Uy, es mi Bueno, chicos Mirallas La verdad es que está bastante bien Voy a probarlo Estos jugadores de la Premier Voy a probarlo No sé si son intransferibles A ver Uy, con trao Bueno, pues los dos al club, chicos Ya tengo dos jugadores de oro más Y Mirallas y con trao Seguramente haría plantillas con ellos Y aquí dos jugadores de único Dos jugadores de oro único más A ver Abrimos Cae, cae, cae No, no, no No, no No, el caminante Así que del chalque Eh, Nastasic Bueno Nastasic Y quién más A ver Quién más hay por ahí Y Antonio Bueno Bueno Bueno, a ver Y estos sí se pueden vender Antonio me parece que valía algo ¿Vale? A ver Antonio me parece a mí que valía algo Porque con ese ritmazo Bueno Mil y algo O sea, ya hemos recuperado, chicos Las monedas que habríamos invertido en este reto Y todo al club Antonio Se vendrá también en una de las plantillas de la Premier Vamos a ver Estos son sobres de 45.000 monedas, chicos Estos dos sobres O sea que está bastante, bastante Vamos a abrir primero este Tío, ¿por qué no se le sale a mis caminantes? Se le sale a mucha gente, tío A ver Nada Tío, defensa australiana Tío, te lo puedo hacer Re Buen defensa de la Premier Y también se vende Pero bueno Gabriel también Bueno No está mal, chicos No está mal Alonso Bueno, tiene buena Buena jugada de MI Así que Acevedo De la tela izquierda Bastante sano Y Mario Bueno, nada Vamos a guardarlo todo, chicos Ya decidiré lo que hago en ellos Más adelante Y voy a llorar un poco A ver si me sale algo A ver Un caminante, por favor Un caminante No Defensa de Camerún Nápoles Coley Valley Bueno Coley Valley Creo que es de Camerún O me he liado yo He ido yo demasiado rápido A ver Bueno También es buen sobre Bueno, de Bucci No es mal sobre, chicos No es mal sobre tampoco A Senegal Perdón Ya he dicho Camerún Es Senegal Sarabia Bueno Davies No está mal El sobrecito No está mal Aquí recuperamos Porque yo creo que Coley Valley Se vende Se vende bastante bien Y ahora sí, chicos ¿Por qué no me sale a mí Un jugador caminante Que salga detrás del sobre? ¿Por qué no? No Porque tiene que ser Tiene que ser Aquí Sobra Nada Buen jugador Medio 84 No está mal La verdad sea dicha Y a ver qué más hay Dentro del sobre Ojo Yardel Volan Bueno Volan Me ha caído mucho el ritmo Fiman Y más Pero aquí Juegos de Islandeses Mexicanos Reyes Bien, 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 bien Nada ¿Cuánto valdrá Aquí el amigo Socrates? Vamos a ver Lo que vale Socrates Con ese ritmo Que parece que puede Bueno 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 No está mal No está mal No está mal 5.000 monedas Se están pagando ahí Hemos Creo que he recuperado Lo que hemos invertido Chicos En este riesgo Y último sobre ¿Por qué? A ver Voy a dejar aquí el mando Chicos A ver si me sale Algo Por favor Chulo 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 Mfeo Borja Madre mía Vale Borja Vale Madre mía Pues nada No hay caminantes Para mí Chicos ¿Qué vamos a hacer? No hay caminantes Para aquí En el momento Y nos conformamos Con Borja Bueno Alón Bueno Musa Que chetada A ver Cuánto Hay diábil Que corre bastante Vamos a ver Lo que vale Musa Bueno Vale A ver Lo he enviado Al club Así que casi Nada Chicos 4 jugadores De oro Con Musa 5 Y Buñil Buñil Bueno Esa cosa La verdad Nada Todo esto Al club Chicos Y yo creo Que está bastante Bien Si luego Vendemos Todos esos jugadores Vamos a recuperar Lo invertido En ese reto Así que chicos Deciros Que si queráis Más Más vídeos Sobre Squad Bullying Challenge Dejar vuestro likeazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Ya sabéis comentar Y si no estáis suscritos Pues suscribiros Un saludo Y hasta la próxima Chao Vengo con Kiki Viva el fútbol Es más que un hobby Cicatrizos mil letras En el cuerpo Como Ibrahimovic Siento pasión por el grana Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás Como el primer plato Te servimos vídeos gratis Súper barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz Va más allá De mis plantillas Quiero un like Por los vídeos Que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas Un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Flav con Kiki La élite Por los vídeos Gracias por ver el video.